Música Música Chiquichica, te llevo la sombrillita Para que el suelo no te agarre Te llevo para la remita Chiquichica, te llevo la sombrillita Para que el suelo no te agarre Te llevo para la remita I cumbia l'arena I cumbia l'arena Buona sera I cumbia l'arena Buona sera, cumbia l'arena Buona sera Per tu calonna Per tu calonna Fili Grazie Grazie Buona sera